Buenas tardes, mi nombre es Javier Barberá, soy el presidente del Consejo General de Seguros de Mediadores de España y estamos aquí en esta magnífica ciudad celebrando el Congreso Nacional 2022 de la Mediación, el acto más importante de la mediación de seguros y del sector que se celebra este año en España. Estamos disfrutando muchísimo, sobre todo, el contacto personal con nuestros colegas que hacía años que no nos podíamos reunir. Por desgracia, todos sabemos lo que ha ocurrido. Hemos tenido que aplazar por dos veces este acto y hoy lo estamos celebrando y disfrutando en compañía de nuestros socios de negocio, que son las aseguradoras y nuestros colegas profesionales. Muchas gracias a Valencia por esta acogida, muchas gracias a esta ciudad por lo bien que nos están tratando y, como siempre, gracias a todos los valencianos por hacernos disfrutar de este maravilloso espacio que es el Palacio de Congresos.